... Comenzamos este tiempo de información en la radio y televisión municipal de San Roque hablándoles de varios asuntos, entre ellos el equipo de gobierno de San Roque en nota de prensa explica tener claro su compromiso de indemnizar cuanto antes a los 15 empleados del plan de acerados cuyo no renovación de sus contratos en el año 2009 fue considerado despido nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía En la actualidad se está trabajando desde el Ayuntamiento en cerrar un acuerdo que beneficie a ambas partes por un lado el Ayuntamiento y por otra los trabajadores También la Delegación de Comercio, la Asociación Ambulante Artesanos de San Roque, San José y también la Asociación para la Promoción de Productos y Actividades Típicas de Andalucía organizan el primer mercado de época andaluza en San Roque Se va a desarrollar desde este viernes hasta el domingo 11 en los aledaños de la Plaza de Toros Esta actividad incluye un espectáculo gratuito de doma clásica y vaquera que tendrá lugar en el coso sanroqueño el sábado a las 8 de la tarde Los puestos de artesanía se están ya instalando, como les decimos en los aledaños de la Plaza de Toros de San Roque también en el ZEIT Santa María la Coronada El horario de apertura va a ser de 12 hasta las 12 de la noche También tenemos que hablarles del jazz La compañía O'Sister llevará el próximo viernes al Teatro Juan Luis Galiardo el espectáculo From Broadway to Hollywood un homenaje al jazz de los años 30 del pasado siglo quizás la época más bailable y más divertida de este género musical La idea surge como un intento de recuperar aquel espíritu abierto con el que surgió y nació el jazz También les hablamos que hoy, jueves, se ha celebrado en el Salón de Actos del Diego Salinas una reunión entre los directores de los centros educativos de San Roque tanto públicos como concertados el motivo ha sido la puesta en marcha del nuevo curso escolar así como analizar las nuevas normativas y ponerlos todos en conocimiento Hay que decir que mañana ya tendrán ustedes una información amplia sobre los colegios y demás pero parece ser que Andalucía va a ser una de las pocas comunidades autónomas en las cuales no va a haber excesivos problemas Esto, así comenzamos en nuestro informativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!